Vamos a hacer, tío, va. De la misma manera, Chimé. Seguís igual, dale. Pegáe un momento, pegáe un momento. Vamos, Agu. Trabaja, agujón, dale. Eso. Usan puño, vamos. Tendremos los dos, eh. Eso, muy bien. Eso, dale. Dale. Manos y piernas. Manos y piernas. Pega. Eso. Seguís igual, dale. Seguís igual, dale. Tomamos las piernas. Ahora, pegásele. Ahora, pegá de ahí. Pega de ahí. Pega de ahí. Eso. Dale. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¡Vamos!